Que se ocupen los políticos, esto obviamente ya no tiene vuelta atrás. Imagínense cómo está el papá, cómo estamos toda la familia, familia materno que estuvieron recién ahí, recién estuvieron los abuelos, la tía. Y bueno, tema de la madre, no sé por qué no viene, nadie le prohibió a ella la entrada, nadie le dijo que no se le iba a permitir velar a su hija. Y bueno, tema de motochorro, porque supuestamente ella recibió amenazas. ¿Parte de quién, Antonia? No sé. Igual nos queremos focalizar, Antonia, en lo que ha pasado con su hija. Yo lo que quisiera es que, así como vino los padres de ella, como vinieron y nadie los agredió, que ella venga a despedir a su hija. Yo creí que ayer, ayer a la mañana cuando fui al hospital, que era la primera que la iba a encontrar ahí con su hija. Antonia, ¿qué mensaje tiene para los políticos que deberían ocuparse de la inseguridad, de la prevención? Que, por favor, que se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad, que no se puede vivir más así, no se puede vivir más salir una nena. ¿Qué daño? ¿A quién hizo daño esta nena para que la golpeen así? ¿Eh? Por una mochila, por un celular que... ¿Cómo era Morena, Antonia? ¿Cómo era Morena? Morena es una nena tranquila, de la casa, ella no andaba en la calle. Al colegio, cuando estaba acá con el papá, él la llevaba todos los días, todos los días. La llevaba y la traía. Entonces, gracias a Dios, nunca le pasó nada. Pero ahora hacía tres semanas que la llevó la mamá. Y bueno, no sé si estaba con ella, cuántos días estuvo con ella, no sé. Yo me enteré hace tres, cuatro días, escuché a mi nieto, al hermanito de Morena, que Morena estaba con los abuelos. ¿La otra abuela? Y no sabíamos nada. No sé, sinceramente no sé, no sé. ¿Ustedes estaban preocupados por la inseguridad en la zona? Obviamente, obviamente. ¿Habrá bien de Antonia? Es más, mi hijo me dijo hace dos, tres noches que él no podía dormir, que la nena no estaba con él, que estaba muy preocupado, que tenía miedo de que a su hija le pase algo. ¿Por qué? Tenía antecordes cuando ella iba al colegio. Claro, pero nadie sabíamos de que ella iba sola al colegio. ¿Cómo se sigue ahora, Antonia? Porque la gente de ella no podía ir a la inseguridad. No sé, no sé, no sé cómo se sigue, porque mi hijo dice que él se va a ir con su hija en poquito tiempo, en poquitos días. ¿Cómo le parece que podemos seguir así? No se puede vivir. No se puede vivir, no se puede seguir así. ¿Ha escuchado alguna respuesta por parte de la sociedad a desacargo de la seguridad? No, 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 para nada. ¿Alguien se comunicó, Antonia, con la familia? ¿Alguien se comunicó con ustedes, con la familia? Sí, algunos políticos se comunicaron ayer. ¿Se puede saber quiénes? ¿Le ofrecieron ayuda? Sí, se ofrecieron. ¿El gobernador se comunicó? ¿El gobernador se comunicó? Prefiero no nombrar a nadie. ¿Qué mensaje tenés para los políticos todos que están en campaña? Que se ocupen y se preocupen por solucionar este tema, porque la gente merece estar en nuestras casas tranquilas, salir a trabajar tranquilos. Una nena, un chico, merece ir al colegio, salir de su casa, camino al colegio y llegar al colegio y volver a su casa.